No quiero morir y es un cuchillo que me corta las venas No quiero morir y es un chiquillo que me trae de cabeza Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto ese seguro no podría estar sin él No quiero morir como se ansía lo que no se posee Maldita pasión, ácido nítrico que anula la mente Con él aprendí a construir castillos de aire y arena A coser el corazón a una estrella y después vivir sin él Lo quiero morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir el imposible más vecino al milagro Que en un santiamén por el poder del amor voy lo hago Creemos los dos que ceremonias, laicas y documentos No pueden atar, no pueden atar nada que no haya atado ya un simple beso Igual que el reloj Igual que el reloj Marca las horas sin ser dueño del tiempo Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor Lo quiero morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir un espejismo, una utopía, un milagro Que en un santiamén como los magos prodigiosos lo hago Lo quiero morir y es un cuchillo que me corta las venas Lo quiero morir y es un cuchillo que me corta las venas Lo quiero morir y es un cuchillo que me corta las venas Me puede pedir un espejismo, una utopía, un milagro Que en un santiamén como los magos prodigiosos lo hago Lo quiero morir, lo quiero morir